Bueno viejos, continuamos por acá. ¿Qué nos decías Chepe? ¿Llenito va Chepe? Ah si, llenito. ¿Te llenaste va? Ah bien. ¿Pero no te llenaste va? No, yo no me llenaste. ¿Te llenaste? ¿Te llenaste? Estamos iguales. Estamos iguales. Pero, pero con... ¿Cómo? Por eso lo gasté. Va a sobarme la mano, está aquí. Y ahora Chepe no trajo sus dos teléfonos. ¿Solo uno? ¿Solo uno trajito ahí? ¿Y el otro le quedó una casa? Se le regó la casa. ¡Jajaja! Todavía lo está componiendo, dice. ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Te volvió? ¿Te volvió? Es que están peleando por la comida. No sé. No sé. No sé. No sé. Ustedes si se miren así. ¡Jajaja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! ¿No me nega la cola yo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué me dice así? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¡Jajaja! 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 Bueno, ¿y qué nos cuenta la chiquitilla? Está muy calladita la chiquitilla. ¿Qué pasa, pero? ¡Jajaja! 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 ¡Aquí todo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! No, pues sí. ¡Jajaja! Bueno, hay un dinero que mandaron. Gracias. Bueno, entonces hay un dinero y ahorita mismo en estas horas de la tarde vamos a hacer la entrega. No, 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 no. No hay ninguna campaña. Se rompió su camita. Ah, sí. Es que la nueva la deja guardada. Bueno, yo digo que vamos a descalificar. Ajá, ven y grabar. Ya me descalifique yo. en eso dijimos la que está grabando es la ganadora tal vez nada la que está grabando no es para ella yo no aplauso si no lo han dado si no lo han dado pura lata ay Dios le aplauso si no lo han dado si no lo han dado no lo han dado si no lo han dado bueno vamos a descalificar ya la hace una vez ya descalifica una cana que es cana ya no empezó a salir ya no está terminando ¿sabes que no se miran? si señora o no es eso si es eso cana si es canita cana cana cancha 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 No le presten la cadena Oye que me dijo Ay chepe sacarme No le presten la cadena Uno, dos, tres Manuela Fuera No hiciste reír Por favor se pasa atrás de la vallana No, 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 no Empezame yo No No Vamos chicos ¿Quién otro? Uno, dos, tres Estela ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? Seis cuarenta Mandó la cantidad de Ciento setenta y cinco Cien Cien Veinte Ciento cuarenta Ciento sesenta Ciento setenta Y cinco Y esto es para Para Uno Uno, dos, tres Sonpresa ¡Sompresa! ¿Hay yo o no? ¡Chepe! ¡Bravo! Alegra su corazón Chepito Esto viene de parte de Alma Castiva La que nos dio Cuando hicimos el video Con nuestra casa En Estela Cuando recibió Isaías Mateo Dayana Manuela Manuela Y yo Y mi mamá Y yo ahorita para Chepe Cien que tal es Más veinte Ciento veinte Más veinte Ciento cuarenta Otro veinte Son ciento sesenta Más diez Ciento setenta Más cinco Una es treinta Una es treinta Ahí está Alma Castillo Alma Castillo Alma Castillo No pues que le hacía ahí Chepe Muchísimas gracias va por mi dinero Y que Dios me lo bendiga siempre Ya que le mandó a Lo que es a yo Y a los demás va que Estoy agradecido Y que Dios me lo guarde siempre Es un trabajo Y gracias por mi dinero Sí, así es Muchas gracias por llamarte a Chepe Y por A los que nos dio también Sí Sí, cierto Ay muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Y a Estela Muchas gracias Aida Por mandarle ese lindo detalle A Chepe Que Dios la bendiga Y la guarden De que Dios se encuentra Sí, muchas gracias Por el detalle hacia Chepe Y a los demás chicos De la vez pasada A verdad se le agradece Y que Dios la bendiga Así es Muchísimas gracias Ahí a Alma Castillo Por el detalle hacia Chepe Y desde nosotros Que nos entregaron Ese día Bendiciones para ella Y saludos para todos Sí, así es Ay muy cierto De verdad Muchísimas gracias Gracias a la persona Que hizo una linda Oración para Chepe Se le agradece De todo corazón Y Eduardo ¿Qué nos va a decir ahí? Ah no, pues muchas gracias A la persona Que mandó ese lindo detalle Para Chepe Y que Dios la guarde Y que siempre la bendiga Siempre Siempre Como dijo Teo Siempre que la mantenga Con salud Con salud Con la mano bien Muchas bendiciones para ella Gracias Sí, así es Sí, así es Sí, así es No abra la bomba No abra la bomba No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Lo que pasa es que está contenta Por el regalo que le dieron No ¿Estás contenta o no estás contenta? Me pica la mano la norma ¿ 언제 estás contenta? Content ¿Contento? ¿Si se nota? se nota no, pero de quien habla si, tiene que tener comiendo buñe ya comimos ya con una nota en fuera, pero usted va a estar como callada a mí muchísimas gracias amigo por ese lindo detalle hacia Chepe, de verdad, se le agradezco de todo corazón y vamos a dejar este video chicos adiós